Muy buenas, soy Paulish, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a 7Dest Today. Continuamos con el vídeo anterior, misión de la torre de radio, a la cual estamos llegando ahora mismo. Dicha torre de radio, aparte de que no pienso romper. Eh, tío, no me hagas esto ahora. Joder, me lo hizo ahora. No puse la valla, el frame donde tenía que ponerlo, es aquí, y así. Y ahora. Tiro de manco, tiro de manco, tiro perfecto. Me suena que aquí no suele haber solo dos zombies, sino bastantes cientos más. Voy a empezar entrando en este cacharrete. Uh, ¿qué pasa aquí? Me da, igual. No, primero tenéis que haber mirado su bolsa, así está ahí arriba, creo. O igual, no, no, no suele bolsa. Bueno, vamos a echarle nuevo a este cuerpo. Y entramos aquí. Y ahora tú, dame lo que llevas. Nada de nada. Un sombrero, que lo mismo que nada. Y voy a darle a esto con esto, para sacar... No, la escrapa, qué putada. A ver, un muellecito, si necesito. No, la escrapa, no puedo hacerlo así, coño. No, la escrapa, no puedo hacerlo así. Voy a estar aquí al enero. Ay, esa caja. Vamos, voy a hacer la caja. Y ya está. Y ahora sí, me voy. He hecho un ojo al coche a ver que tiene. Y de camino me voy a llevar un árbol. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Se me ha hecho tarde. Corre. Corre. O los compost de maíz. Perdón. Esto no lo había visto antes. Vale. Continuamos. Eso es una tienda de herramientas que según el mapa ya la visité. Uy, eso mira tanto. Y ahora no tengo sed. Un manchete en mano. Y voy a tener que cruzar hacia abajo por la mitad. Si no, no me va a dar tiempo a llegar. Voy a hacer esto hasta ahora porque en cualquier momento me salta un parro me lo topo de frente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Voy a llegar muy justo. Igual ni eso. Y no he arreglado las defechas de la tasa. Y ya está. y abajo y más abajo voy a venir aquí a ver si me ha dejado algo por hacer no, pues abajo uy, me pasé medicinas las vendas cutres voy diciendo 10 milímetros cartucho de escopeta esto me lo llevo esto también esto es aquel aquí magnum por aquí esto no, esto, esto no si, también esto es crack los huevos también se quedan aquí esto, 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 esto no ya no, eso no me lo hay si, hacer fire una piedra sacar todo esto y hacer agua aquí además me ilumina esto, esto Esto y esto Patatas Esto sí Por aquí este Este, este para arriba Este para mí A ver esto No, no lo voy a hacer Aún no Esto sí Esto sí Por aquí una de las forjas Necesito que me dé Estil For destino Estil a rojez Y lo que voy a necesitar Es 85 menos 25 60 Y luego 30 de estos Pillo esto 5, 10 y 12 Vale Voy a Comprar esto también A ver Chest Herramientas Stone Access Skip points Skip points aquí, y, toolsmithing, y ahora lo ponemos para acá, pillamos el resto de fechas, cargamos el lead aquí, dejamos este aquí, y, 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 a ver, still firaxe, still piraxe, still shogel, dando unas puntas de flecha, termina de una vez, lento, el acerso podemos hacer ahí dentro, no me interesa ahora mismo, pillamos esto, dejamos, no, las planfierras las tengo que coger, acordarme, siempre, cogerlas, venimos aquí, eh, esto sí, va, 360 a lo mejor o casi nada, por aquí, esto, esto sí, esto sí, ahí, que me estoy olvidando yo de algo para ti, que es hacer cigarros, eh, bode todo, y luego las estirar a rose, y que se haga todo, que lento por dios, a ver si esto termina rápido pico, para el proceso, el resto de cosas las puedo ir guardando, tengo que y voy a echar un ojo a las armaduras que puedo hacer, o no, puedo hacerle el leaderhood, y ya está, joder, vaya triste, por aquí el acero se hace guay, por aquí voy a seguir tomando piedra, y hacer, eh, fuera esto, ah, simplemente tengo que desbloquearlo, es verdad, bueno, para cuando lo desbloquee tendré una buena cantidad, voy a seguir mirando por aquí, a ver, el arco va a ser el próximo combustible de la hoguera, esta macheta en realidad no lo voy a llevar encima de mi próxima salida, porque va a ser visitar las, saquear casas, esto pa'ca, esto pa'ca, estas flechas, es que directamente me molesta, o sea, a estas alturas, flecha de acero y tira en la boca y en el lado, esto pa'ca, eh, cierro por aquí, no sé si tengo 22, vale, voy a tirar 3, 2, 2, 2, y el café que le den, y ya sé, ahora sigo mirando un ratillo, 5 puntos, cuando tenga 10 es lo del, creo que son 10, ¿no? Con craft mix en 10, estilo smithing ya lo tengo, warbands también, y para este en realidad ya puedo, solo falta un 10, pero os podría saquear aquí, donde le caña la piedra en un ratillo, pero eso para el próximo vídeo, porque esto se acaba ya, si os ha gustado, dale a suscribiros y nos vemos al próximo, adiós. Gracias. Gracias.